Lo delicioso va con todo, tu picadera es a tu modo En tu casa, en la calle, en tu oficina En la escuela, en la fiesta, en la piscina Si para los gustos se hicieron los colores Aquí tú tienes los ricos sabores Los acompañas con todo lo que hay Elige lo que quieras, Indubeca Delight Presentando los nutritivos y sabrosos en tablas de Indubeca En sus cuatro deliciosos sabores de chorizo, salami, jamón y pizza Que van bien con todo, Indubeca Delight, pruébalos